Bueno, leí en Twitter, en la cuenta de portada, ahí, me parece que así se llama, perdón si me estoy equivocando, pero creo que leí ahí, este rumor, fíjense, este rumor, ay, Esther Valdés, ay, Esther Valdés, de veras. Lupita, deja que termine una frase tu hermana, ahora resulta que eres doctora, sí lo soy, ¿y cuál es el problema? Está bien. Y no interrumpí a nadie, por favor, oigan, este, resulta que el rumor es que puede ser que Isabela Camil esté separada de su esposo Sergio Mayer. Pues eso es un rumor, es un rumor, y entonces Sergio Mayer subió un video donde dice que no es cierto, que lo que pasa estaba él en un live, y entonces parece ser que alguien del chat, como aquí, dijo que, que le preguntó a su hija, le preguntó que cuándo iba a regresar el papá a la casa, y entonces, pero dicen que se refería, que era un tema del chat, que no era suyo, que él contestó, como contestamos aquí, ¿no? Cualquier cosa que pregunten en el chat, que entonces él contestó, pues cuando se tranquilice tu mamá, pero que no era para, que no era para, para su hija, ni se hablaba de Isabela, sino que en el chat alguien puso eso, y él contestó así como por hacerse simpático. Eso dijo Sergio. Uy, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sábetelo, sábetelo. Miren, yo voy a elucubrar, y les voy a decir algo. A ver. Yo creo que sí es real. Yo también creo. Yo también. Yo también creo. Porque ya mucho a Isabela Camil, Erika, no se le bajaba de, señores, ¿qué? All the time. Imagínense, desde que se hizo famoso en la Casa de los Famosos, bueno, más famoso, en la Casa de los Famosos, andaban, pero de la seca a la meca estos. Y últimamente lo veo muy solitario. ¿Se acuerdan cuando en la Casa de los Famosos, o acabando la Casa de los Famosos, hicieron un live tan desagradable, burlándose de cerca? Ajá. Tan desagradable y grosero y de mal gusto. Y esta mujer iba fuera de la casa y hacía, y ahora que está lo de Wendy y demás, pues no ha dicho nada. Nada. No, porque además va a abrir su página de OnlyFans y que sus hijas no están de acuerdo. Y que les dijo, bueno, no pasa nada, es un trabajo nomás, pero que cómo, papá, vas a hacer eso. Y que además, es más, que ella habló con su esposa y que eventualmente ella podría hacer una foto con él. O sea, y las hijas, pues imagínate. O sea, las quería meter a un reality que dijeron no. O sea, no sé si se hizo, si alguien lo vio, no querían. Y ahora sale con él. No, nada, iban a hacer su reality, pero creo que lo vieron dos personas, nadie más. Lo que fueron dos y se les acabó, se les acabó. Eran dos y porque se habían equivocado. Eran dos rusos y se equivocaron de canal. Se nos han equivocado y se fueron. Eran dos rusos ¡Gracias!